Ok, ya comenzamos a transmitir en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Circuito Gran Cine. Bienvenidos todos a este conversatorio hoy con Mabel Lozano, directora de la película Chicas Nuevas 24 horas y Iván Zambrano, el director del Festival Miradas Diversas. Adelante, Iván. Bueno, bienvenidos a este conversatorio que forma parte de toda la actividad que venimos desarrollando en el Festival Miradas Diversas, un festival especializado en derechos humanos que dura hasta el 19 de diciembre en esta segunda edición. Es, digamos, un festival que fundamentalmente nos interesa y nos importa el abrir espacios para la deliberación, el abordaje de diferentes temas, en abordar toda una gama de derechos que en alguna forma son observados, son violados, o son de poca información para mucha gente y aspiramos a que con toda esta gama de películas con las que nosotros hemos estado desarrollando el festival, podamos tener acceso y abrir espacios para que mucha gente conozca sobre distintas formas de abordar las temáticas de derechos humanos con películas de distintas partes del mundo y sobre todo con una buena presentación que hemos tenido de películas venezolanas. En ese ámbito es que estamos desarrollando este conversatorio con Mabel Lozano. Mabel Lozano es una cineasta española, directora, actriz, modelo, que ahora sobre todo escritora también, que ha desarrollado toda una actividad, un activismo militante sobre los derechos de la mujer y especialmente lo que tiene que ver con la trata de personas y con la prostitución. En ese ámbito, digamos, de lo que ha sido el desenvolvimiento de Mabel Lozano, vamos a estar conversando un poco más para conocerla. Ustedes de alguna manera la han podido conocer a través de la película que hemos estado mostrando en este festival, Chicas Nuevas 24 Horas, y que vamos a seguir de una forma difundiendo a través de todos los próximos días en el Festival de Miradas Diversas. Para comenzar, Mabel, que como decía, es una cineasta que se define inclusive como una documentarista social. Ella ha sido modelo, actriz, directora de cine y televisión, nacida en Toledo, España. Su primera actividad, digamos, fue durante varios años el ser modelo, por lo cual viajó por muchas partes, y vivió en diversos países. Luego comenzó a adquirir popularidad por su presencia en la televisión española como presentadora de televisión entre los años 1999 y 2004, y como actriz de cine entre los años 92 y 2004, trabajando con directores como Luis García Berlanga, Álvaro Sáenz y otros directores españoles. Y, bueno, es en ese año, 2004, cuando comienza su carrera como cineasta, estudiando cine y realizando un máster en la Universidad de Guadalajara de Cine Social y Derechos Humanos. Yo creo que en este ámbito, pues, ha sido una de las cosas que nos ha interesado de conocer de Mabel Lozano, cuando en nuestras búsquedas de todo lo que íbamos a incorporar en el festival a nivel de las películas, encontramos algunas noticias de alguna presentación que hacía Mabel en una agrupación con una de sus películas, y vimos esa actividad no solo militante a nivel de hacer películas o escribir, sino que también iba a las asociaciones, a las comunidades con las mujeres y con sus películas, que es parte de lo que nosotros promovemos cuando hablamos de películas de impacto social. Y, bueno, Mabel, la pregunta es un poco cómo se da ese paso tuyo desde el año 2004 de ser esa presentadora de televisión, actriz, modelo, y de pronto se va a estudiar cine y a dedicarse sobre todo a ese activismo en favor de las mujeres. Pues, muy buenas, buenos días. Buenas tardes desde Madrid, buenos días en Venezuela, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por dejarme sumar enlazos con vosotros y con vosotras para arropar a las mujeres y a las niñas desnudas de derechos. Pues, mira, os cuento, yo soy de un pueblo, tú has dicho que soy de Toledo, Toledo es una provincia española, pero en realidad yo soy de un pueblo muy pequeño de Toledo, en un pueblo, uno, que yo no tenía referentes de mujeres que fueran cineastas, imaginaos la importancia de los referentes para las mujeres. Las mujeres no hemos tenido referentes en muchos ámbitos y entre ellos era el cinematográfico. Cuando yo hice la maleta en mi pequeño pueblo a los 19 años para venir a Madrid a estudiar, yo pensé que mi destino era Madrid, que mi destino era la gran ciudad que me permitía, pues, bueno, pues adquirir cultura, poder estar en contacto con tantas cosas que me ofrecía Madrid y ese pensaba yo que era mi destino. Empecé una carrera, tú lo has dicho, como modelo, que he viajado por el mundo entero como cineasta, como actriz, una cosa llevó a la otra, algo que yo nunca me había planteado. Hasta que llegó, de repente llegó mi destino, mi destino real fue conocer a Irina. Irina era una chica rusa que había sido captada por su novio y había venido a Madrid y la había vendido a las afueras de Madrid a un burdel. Durante muchos días hombres españoles habían abusado del cuerpo sin el conocimiento de Irina y esta historia que me la contaba es la que me puso realmente, me abrió los ojos. Es decir, cómo estamos hablando del 2004, estamos hablando del siglo XXI, cómo en el siglo XXI detrás de las luces de neón, de esos burdeles que hay a lo largo y ancho de todas las carreteras en España, podía haber mujeres como Irina. Hablaba de esclavitud, hablaba de violaciones, hablaba de no consentimiento, hablaba de cosas que a mí me parecían increíbles o quizá yo no quería haber excavado y no me había preocupado hasta entonces qué había detrás de esas luces de neón que yo pensaba que había mujeres prostitutas cuando lo que me estaban contando es que había mujeres prostituidas. Y desde entonces, desde el 2004, después de escuchar el testimonio de Irina, bueno, pues la verdad es que fui totalmente consecuente con lo que yo quería hacer, que era, quería contar esas historias, me preparé, me formé, como tú has dicho, para estudiar cine y me puse detrás de la cámara para hacer mi primer documental, Voces contra la Trata de Mujeres, un documental que ponía el foco en las mujeres y en las niñas víctimas de este delito. Bueno, en el 2005 en España nadie quería saber que esto ocurría. Estamos en el primer mundo, en una sociedad garantista, en un Estado de Derecho. ¿Cómo era posible que detrás de esas, insisto, luces de neón que vemos y normalizamos, hubiera mujeres que estaban ahí en contra de su voluntad? Nadie lo quería saber ni escuchar. De hecho, en el 2005, cuando se publicó este documental, no lo vio nadie, nadie, nadie quería verlo. Todo el mundo decía, si yo estaba loca, porque efectivamente era imposible. Y fijaos, yo contaba la trata, la esclavitud, mujeres que eran captadas en Latinoamérica, entre ellas vuestro país, eran trasladadas y explotadas en el mío salvajemente, no había ninguna legislación, ni siquiera la trata, era un delito en el 2005. Y como digo, nadie lo quería ver, nadie. Oye, años más tarde, cuando entrevisté a un proxioneta, de repente me contaba cómo todo eso se inició en España en el 92. Y en el 2005, cuando yo lo conocía, nadie quería saberlo. Fijaos la cantidad de tiempo que nos llevan los proxionetas y tantos años que van por delante. Pero bueno, en cualquier caso, tu pregunta, querido mío, era cómo llegué y llegué a ese destino gracias a Irina. Irina me enseñó una forma diferente de ver la vida. Sí, como señalas que tu primera experiencia, digamos, ya con un largometraje específicamente para denunciar la trata de mujeres, ese documental además forma parte de la, entiendo, de formación de los cuerpos de seguridad y de la fiscalía. Ajá, un poco por qué lo utilizan o cómo funcionó esa relación de uso del documental para entrenar, digamos. Claro, es que, como te decía, cuando en el 2005 yo estrenaba Voces contra la Trata de Mujeres, nadie conocía este delito. Entonces, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no estaban formados. Ni judicatura, ni fiscalía, ni policía. Entonces, bueno, yo se lo presté a todo el mundo. Todo el mundo utilizó ese documental. Es verdad que cinematográficamente hablando era muy flojito. Primero porque tenía un hándicap tremendo y es que las mujeres no enseñaban su rostro por el miedo, por el estigma familiar y social. Entonces, claro, pues era muy difícil transmitir un mensaje donde lo que estás viendo es la espalda de las mujeres, las manos, los pies, partes de su cuerpo, pero no los ojos. Es decir, la importancia de cómo empatizas con un ser humano a través de la mirada, a través de los ojos. Entonces, bueno, pues efectivamente eso hacía que fuera un documental realmente muy complejo. Pero sí es cierto que contaba en primera persona con 12 mujeres víctimas de trata cómo habían sido captadas, por qué, cómo habían sido trasladadas y cómo habían sido explotadas salvajemente. Y además había, bueno, pues habíamos entrevistado solamente en España, sino también en Rumanía, porque bueno, en Rumanía es la primera nacionalidad de mujeres víctimas de trata en nuestro país. Habíamos estado viajando y habíamos entrevistado a muchos otros actores que intervienen en este fenómeno. Entonces, como digo, ni siquiera delictivo en nuestro país. Entonces, bueno, pues prestamos la película a todo el mundo para que todo el mundo lo viera. Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, la utilizaron, la llevaron aquí y allá. La verdad es que ganó muchísimos premios, a pesar de que no era audiovisualmente muy bueno hablando, pero claro, el testimonio era brutal. El testimonio que tiene la primera persona, porque finalmente ni tú ni yo somos víctimas de tratas, no somos víctimas de explotación humana. Entonces, siempre hablamos en tercera persona. Es muy importante esa primera persona. Escuchar a las mujeres, esa empatía de a mí me ha pasado, yo he estado ahí, a mí me han explotado. Y eso lo tenía ese documental. Hay una cosa que me llama la atención, que dices que, bueno, que mostrar esos cuerpos, digamos, de espalda, no mostrar sus caras, sus testimonios. Sin embargo, tienes un corto que es Escúchame, donde no se ve el rostro de la mujer. Y es contundente también, solamente los pies. Muchas gracias por verlo. Sí, sí, pero son diferentes cosas. Escúchame, es un corto que vino después de Voces contra la Trata, donde el foco está en el demandante, en el hombre, en el prostituyente, en el que va a comprar, en el que va a ejercer esa cuota de poder con las mujeres. Entonces, ahí no era importante verla. Y os invito a que lo veáis, que está en YouTube y está también por ahí libre en todos los lados. O si no, también lo podéis poner aquí vosotros el enlace. Es un corto que está rodado desde los pies. Y todo el mundo, cuando vio el guión, me dijeron, no se va a entender. Y es un corto que estuvo en más de 100 festivales del mundo entero y ganó cientos de premios. Y me calificaron como directora minimalista. En realidad, yo lo único que quería era no revictimizar a Irina. Lo protagoniza esa primera mujer que yo conocí, que ahí le hemos puesto otro nombre, pero es ella. Lo protagoniza ella. Es su voz, sus pies, su historia. Entonces, yo no quería volver a revictimizarla. Yo no podía enseñar su cuerpo. Y porque aparte, yo creo que es un problema. Cuando hablamos de trata, cuando hablamos de prostitución, lo que vemos y lo que está en el imaginario de todos y de todas, es el cuerpo desnudo de una mujer y de una niña. Y de lo que hablamos es de la desnudez de derechos. Por eso es muy importante haber puesto la cámara arriba para no enseñar su cuerpo una y otra vez y que el foco esté en esa desnudez de derechos. Fíjate, una cosa que adicionalmente has tenido otros temas, has abordado muchos documentales. Tienes muchas cosas, aparte de estas temáticas que son como tu mayor especialidad. Y tienes una película que sabias de la tribu, que es sobre las mujeres de la posguerra que lucharon por sus derechos. Y tienes otra que es sobre mujeres, digamos, que triunfan sobre las mujeres después de los 45 años o a partir de los 45 años. Son temas así como en paralelo que has desarrollado. Un poco jugando bien dentro de ese activismo tuyo por la mujer. Claro, claro. A ver, yo como directora de cine, como cineasta, como guionista, como directora de cine, es cierto que la espina dorsal de mi cine es la mujer. Y entonces se ha abordado muchas cosas. La maternidad del siglo XXI, mujeres con discapacidades que son campeonas paralímpicas. Ese documental que tú has dicho que es Las sabias de la tribu, que eran mujeres maravillosas, esos referentes que necesitamos, esas mujeres que son pioneras, esas mujeres que han roto los techos de cristal para nosotras. Pero con la trata es diferente. Con la trata yo no solamente soy una directora de cine, soy una activista. Es diferente. Es decir, a la trata vuelvo una y otra vez. Vuelvo una y otra vez. Mi esposo me dice, ¿pero qué vas a contar ahora si lo has contado todo? Estoy ahora mismo seleccionada, a lo mejor ahora me preguntas, pero ya los premios Goya por otro trabajo contra la trata. Siempre encuentro cientos de aristas de esto que nos pone a todos un fenómeno como, bueno, pues es que son los proxenetas, es fácil. No, no, es un fenómeno que tiene muchas aristas. Por eso es tan difícil. Por eso la gente dice, no, regularizamos, abolimos. No hay soluciones tan fáciles para conflictos tan difíciles y para fenómenos tan difíciles como este. Lo que sí está claro es que hay que empezar a legislar y hay que empezar a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Poner el foco. Entonces, como digo, una cosa es como directora, que yo abordo muchos temas, pero como activista, con la trata realmente todos los días de mi vida, yo intento poner un solo grano de arena porque me parece lacerante. Me parece lacerante pensar que hoy, que es viernes, que hace 7 bajo cero, esta noche, en una zona que hay muy cerca de mi casa, en Madrid, hay más de 100 mujeres en la calle, medio desnudas, en hogueras, y cientos de chicos que están pagando por sus cuerpos. Eso a mí me duele. Me duele como mujer, como persona, como ser humano. Entonces, lo quiero contar como cineasta. Por eso te digo que esto es diferente al resto de las cosas. Sí, ahí es lo importante, digamos, esa definición que dices, que la diferencia está en que en un caso eres activista y en otros casos no dejas de ser, digamos, una cineasta que también aborda otros temas. Veía algo y una de las cosas que me da, de esa investigación que de alguna forma estuve haciendo para conocer un poco más tu personalidad, descubro siempre cosas distintas que no las mencionas mucho en tu filmografía, pero que son bien interesantes. Tuviste una experiencia haciendo chicas nuevas 24 horas cuando estabas en Bolivia y descubres una situación que te hizo hacer también un documental, reportaje de tribus de la Inquisición, donde además tanteas que te alías con Roberto Navia, quien escribe sobre ese tema. Un poco esa inquietud te hizo de pronto desviarte de lo que estabas haciendo en Quica y meterte con ese problema específico de los linchas. Sí, estábamos además en un festival de cine en Santa Cruz, he seleccionado, si yo me fui a la selva a rodar y ganamos hasta un premio que lo recogió el embajador español en Bolivia porque yo estaba rodando. Roberto Navia es uno de los grandes periodistas latinoamericanos y es uno de los hombres más comprometidos. Yo creo que tiene una pluma magnífica. Y él me invitó a hacer este documental del que él había hecho una crónica, tribus de la Inquisición, que no tiene nada que ver con la trata y ni siquiera con el género porque ciertamente no habla específicamente de mujeres, pero sí tiene un denominador común con mi cine, que son los derechos humanos. Es una de las mayores vulneraciones de derechos humanos que yo he conocido. La impunidad con la que grupos de civiles salen a linchar a otros civiles. Es decir, esa justicia comunitaria que está en la ley de Deslinde de Bolivia que le da derecho, entre comillas, a las personas a asesinar, a quemar, a enterrar. Aquello fue brutal, brutal. Y es cierto que no tiene nada que ver con mi cine, pero yo lo quería ver. Y los ojos de la madre de estos chicos a los que quemaron vivos, que yo los tengo en el documental, nunca la olvidaré. El dolor, y yo sentía ese dolor como madre también. Tardé muchísimo en poder montar esta película me hacía también mucho daño. Incluso la monté como si esas personas fueran actores para un poco alejarme de ese dolor. Y ese documental estuvo nominado a los Goya en España y también ganamos muchísimos premios. Ganó el premio Rey de España también en 2015. Bueno, es que ese es un premio para Roberto Navia. Es que Roberto Navia ha ganado dos años el premio como periodista, el premio Rey de España. Él lo ganó con esta crónica, Tribus de la Inquisición. Él es un hombre extraordinario, como digo, un periodista comprometido y fue maravilloso poder hacer este trabajo con él en el Chapar en Bolivia. Ya, fíjate, es una cosa ya entrando en la película que incluso tenemos acá en el Festival de Chicas Nuevas 24 Horas, esa es del año 2015, la realizas sobre el tráfico específicamente y explotación sexual de las mujeres. Y te vas y viajas y recorres, digamos, países en América Latina. Es decir, te vienen un poco hacia acá, con Argentina, Colombia, Perú, Paraguay. En todos esos espacios o esos países estuviste grabando en función de esta película que además fue candidata al Goya y a los premios platinos de cine latinoamericano. ¿Por qué te viniste a América Latina siendo que estabas siempre, en el caso anterior, digamos, era como mostrando, inclusive en el posterior del Proxeneta, mostrando el negocio en España fundamentalmente y de pronto te vienes a América Latina? No, no, no. Pero yo siempre había hablado del negocio en España, pero había un punto de partida. Mi primer documental hablaba de las redes del Este que están traficando. Es decir, en España mayoritariamente las mujeres víctimas de trata no son españolas, son mayoritariamente o subnumerianas, nigerianas sobre todo, o rumanas o desde luego latinoamericanas por una sencilla razón. Tenemos algo maravilloso que es el idioma que nos une. Hablamos el mismo idioma. Entonces, yo siempre había hablado en todas mis películas de la conexión fuera. Había hecho incluso una campaña de mujeres nigerianas. Entonces, la mayoría de las mujeres que están ahora mismo en situación de prostitución en España son latinoamericanas, son venezolanas, colombianas, paraguayas. Y entonces, bueno, pues yo quería saber, quería hacer el viaje a la inversa del que realizan estas mujeres hasta su punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son los dispositivos que las empujan a salir de sus lugares de origen para que sean captados en el mío? Entonces, es una producción que hice yo. Porque yo tengo mi propia productora, que es Mafalda Entertainment. Entonces, busqué coproductores en esos países y no conocía a nadie. Es decir, llamé a las embajadas a tal para conseguir coproductores paraguayos, porque no solamente era muy importante tener esos coproductores que me ayudaran a levantar financieramente este proyecto tan ambicioso en tantos países, sino también porque llegas a esos países y quieres ir a los focos donde está ocurriendo. Y eso lo tienes que hacer con gente del país. Y también entrevistar a fiscales, a policías, y necesitas gente del país. Con lo cual, yo prácticamente me inmolé en la producción de este documental. No sabéis lo que fue, porque no solamente es el documental que hiciste, sino que hicimos varias cosas muy importantes que no se había hecho nunca. Hicimos una pata digital, que es la Chicas Nuevas 24 Horas en la web, pero además hicimos muchísimas otras plataformas que eran para saber la demanda, el cliente, etc. Entonces, hicimos montones de patas digitales. Aparte, teníamos brazos y patas en todas las redes sociales. También me llevé una amiga periodista para que hiciera un libro de una de las protagonistas de Chicas Nuevas 24 Horas, que es Yandí, que es la joven peruana. Mi amiga Charo Izquierdo hizo el libro Puta no soy, que ella llegó a Perú. Yo la invité a Perú para que documentara a esta niña. Y una exposición, Chicas Nuevas 24 Horas, que lleva como cinco años sin parar. Tenemos cinco de la misma sin parar en todos los centros. Es completamente gratuita en todos los centros educativos españoles para también hacer ese viaje desde el origen hasta nuestro país como país explotador. Entonces, fue un proyecto muy ambicioso que para mí durísimo fue la preproducción sola desde España. Y luego el viaje fue maravilloso. Encontré gente... Bueno, os tengo que decir que yo soy una enamorada de Latinoamérica. Es decir, que yo amo. O sea, Colombia, Bolivia, Venezuela... O sea, son países a los que amo. Entonces, encontramos gente magnífica, con unas complicidades impresionantes. Y bueno, fue un viaje a todos los niveles increíbles y también dolorosos. O sea, vimos ese fardo que flotaba en el río era el cuerpo de una niña. Y ahí también corrimos mucho peligro a muchos niveles. O sea, fue también... En ese lugar pasamos, por cierto, bastante miedo. Sí, no solamente allí, sino que me imagino que en España también habrá de alguna manera... Habrás tenido algunos tipos de amenazas o de algún tipo de señalamientos que hayan puesto en peligro tu propia actividad. Pero mira, si yo te dijera eso, como me lo preguntan todos los días los periodistas en España, porque al haber sido o haber trabajado antes delante de la Cámara, pues efectivamente soy una directora muy mediática en ese sentido. Si yo lo dijera, la portada o los titulares siempre sería que yo soy una valiente, que yo soy tal. Y eso le restaría todo el discurso que yo quiero hacer llegar. Porque finalmente yo soy una directora. Yo vivo en Madrid, vivo en mi casa, he estudiado cine más tarde. Entonces, si yo de repente contara eso, eso sería el titular. Entonces, ¿dónde quedarían las mujeres? ¿Dónde quedarían esas mujeres y niñas? Yo estaba en Colombia en noviembre, que estaba con la Procuraduría hablando de trata, y hablaba de trata venezolana. Yo he escrito ese artículo de Los Ángeles Atules, que eran mujeres y niñas venezolanas. Imagínate, ¿no? De contar lo que está ocurriendo, la explotación tan salvaje. Y si yo digo eso, pues al final yo soy la heroína. Yo no soy ninguna heroína de nada, para nada. Y yo creo que no. Y luego también tengo la suerte, probablemente, de que estoy muy en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que, bueno, pues España es un país bastante seguro en muchos aspectos. No todo lo que debiera ser, pero bueno, sí. No todo lo que debiera ser, porque luego vamos a hablar de biografía del cadáver de una mujer, para decir, no, no es seguro. Y ahorita que mencionas el caso, digamos, con Venezuela, ¿no has estado en Venezuela nunca? Sí, sí. Sí, sí. He estado en Venezuela varias veces. Lo que no he rodado en Venezuela con respecto a la trata, pero he estado dos veces en Venezuela. He estado en Caracas, bueno, Caracas, Valencia, estuve como bastante tiempo, un mes y medio, hace como diez años. Y luego volví, porque fui a Los Roques a rodar. Lo que no he rodado es nada específicamente de trata en Venezuela, pero sí he estado en Venezuela. Bueno, me parece maravilloso. Hay un sitio en Caracas que se toma una cosa que se llama Cocada. ¿Lo conoces, no? Ah, sí. Hay varios. Bueno, pero yo siempre voy a uno que sueño con ese lugar. Sueño con ese lugar. Está muy bien. Mira, bueno, una de las cosas que veo que obtuviste con chicas nuevas, 24 horas, es un premio, inclusive, de Amnistía Internacional, lo cual reafirma un poco eso que tú decías ahorita de esa militancia en términos de derechos humanos, porque es un poco lo que te vincula con otras temáticas en un momento determinado, que es que no solamente estudiamos tu activismo específico con el caso de la trata, sino que tienes además esas inquietudes generales sobre la defensa de los derechos humanos, como el caso que contaste ahorita de los linchamientos en Bolivia. ¿Has hecho algún otro documental fuera de lo que tiene que ver con las tratas que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos? Bueno, en realidad, todos mis documentales tienen un poco que ver con esa temática, porque aunque sean diferentes, todos hablan de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando hablo de mujeres con discapacidad que son paralímpicas, también hablo a veces que de repente hablábamos a veces de cómo una mujer con una discapacidad llega a tener un bebé, a dar a luz y de repente, según llegan, la ponen en una epidural, porque piensan que no puede tener hijos. Ahí en todo siempre hay un hilo conductor de los derechos humanos. En la maternidad también hablábamos de, bueno, pues el derecho a la vida, de muchas cosas. Pero ciertamente, como digo, con la trata es que ahí ese además, es decir, mi mirada ahí es muy especial y muy particular, y te lo decía al principio, que por más que yo piense como, bueno, ya lo he contado todo, ya no tengo nada que contar. Mira, justo ahora estoy de nuevo seleccionada a los Goya con un cortometraje documental, esta vez es cortometraje que se llama Biografía del cadáver de una mujer que habla de las mujeres asesinadas en situación de prostitución en nuestro país. Es decir, la historia me la encontré en Colombia. Me encontré en Colombia y luego, bueno, pues con un amigo que es documentarista, que es activista también, llegamos, bueno, pues a una investigación de las mujeres asesinadas en situación de prostitución en España que no aparecen en ningún lado sus nombres. Es decir, en el 2008 en nuestro país el gobierno dijo que, bueno, que la trata de la prostitución también era violencia contra las mujeres, feminicidios, pero realmente es sobre el papel. en la realidad hasta el 2018 no se recoge en ningún lugar las mujeres asesinadas en situación de prostitución, tanto por clientes prostituyentes como por sus proxenetas, por los dueños de los bordeles, no ocupan portadas, no ocupan nada, incluso nos hemos encontrado mujeres testigos protegidas que, aún así, ni siquiera el gobierno ha sido capaz de protegerlo y las han asesinado, pero asesinándola de la manera más cruel, quemadas, apalizadas, descuartizadas, arrojadas al vacío, a las escombreras, asesinadas con arma de fuego y en biografía del cadáver de una mujer contamos una historia real, una historia que podría ser una de tantas, una mujer colombiana con niños pequeños que viene a España buscando una oportunidad para sus hijos, llega al aeropuerto aquí en España y la recoge un proxeneta que la mete un burdel, la viola y la dice me des 6.000 euros a partir de ahora tienes que ejercer la prostitución. Esta mujer es valiente, se escapa, rehace su vida y su marido español le dice denuncia al proxeneta, denuncia para que nunca más vuelva a hacer esto con otras mujeres y lo denuncia, el proxeneta va a la cárcel y desde la cárcel contrata a un sicario y la asesinan a tiros en un pueblo pequeñísimo de España. Esto sucede, apenas ocupó un trocito así en la prensa donde ponía el titular era prostituta abatida a tiros. Imaginaos, el titular era prostituta abatida a tiros, como si prostituta fuera un género o un sexo. Yo nunca he escuchado de albañil abatido a tiros, abogado descuartizado. Esto solo pasa con las mujeres. Hasta en los titulares cuando la habían asesinado se la deshumaniza, se la cosifica. Lo primero que hacían los nazis cuando los judíos entraban en los campos de concentración era quitarles el nombre porque el nombre es lo primero que nos ponen nuestros padres cuando nacemos y que dándoles el nombre les deshumanizas. Entonces, hemos visto que las mujeres en situación de prostitución están absolutamente deshumanizadas incluso cuando mueren, cuando las asesinan. Son asesinadas y son cuerpos y muertas de segunda, lamentablemente. Y eso es lo que contamos en Biografía del Calaver de una Mujer. Veo que hay algo en ti, en tu activismo que no se reduce solamente a la parte documental, sino así como contaste de haber llamado a una amiga para que hicieran libros sobre esta joven de Perú. También has hecho de alguna manera de esto último que estás señalando sobre el asesinato de las mujeres dedicadas a la Constitución. Tienes una columna en el diario El País donde has venido por capítulos hablando de varios casos de mujeres asesinadas bajo esa condición. Entonces veo que haces una combinación, un poco lo que uno llama cross media, cruce de medios, donde tu activismo no se reduce y dijiste también todo lo que habían hecho en redes sociales para difundir la temática. Entonces el documental no se queda solo, no actúa solo. No, 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 no. No, escribo muchos artículos, libros, imparto muchas conferencias en el mundo entero, imparto conferencias también para formar a Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, claro, sí, sí, es que el activismo debe ser así, pero también es porque soy una persona tremendamente inquieta, entonces siempre tengo esa curiosidad, ¿no? y por ejemplo yo tengo clarísimo que parte de mi activismo y parte de lo que quiero hacer siempre es llegar a los más jóvenes porque lamentablemente siempre hacemos un trabajo muy endogámico, siempre estamos como hoy, tú y yo juntos, tú y yo juntos que somos dos personas que trabajamos, pro derechos humanos, que somos humanistas, por tanto estamos haciendo ahora mismo un trabajo muy endogámico, tú y yo juntos que ambos trabajamos y luchamos luchamos y miramos de la misma manera, ¿no? Tu manera de mirar y la mía es la misma, ¿no? Entonces yo he querido salir de ese circuito, de esa endogamia, ¿no? De estar siempre y llegar a los más jóvenes, entonces pues lo hemos hecho a través de las redes sociales, a través de hacer trabajos cada vez más cortos, donde ellos sean los protagonistas, donde sean los propios jóvenes quien reprueben las actitudes de los otros, es un poco, bueno, pues eso, extender el discurso a los que de verdad pueden cambiar el mundo, ¿no? Nosotros estamos poniendo ese granito de arena, pero ellos y ellas, los más jóvenes son los que de verdad tienen en su mano cambiar el mundo y hay que invitarles a que lo hagan. Hablando de cambios, una de las cosas que has mencionado es que digamos que el gobierno no hace mucho caso y que no existían leyes, ¿de alguna manera crees que tus documentales han podido impactar de tal manera de generar algunas políticas públicas o algunas leyes que ataquen o que permitan digamos avanzar en la defensa de los derechos de esta mujer? Lo intento, me encantaría decirte sí, 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 pero sería muy pretencioso por mi parte, lo intento, lo intento. Mis documentales son muy incómodos, todos, son todos muy incómodos, todos, y son muy políticos, evidentemente, es decir, aparte de que lo personal es político, en mi cine todo es muy político, todos, todas mis películas son muy políticos. Por ejemplo, cuando hicimos Tribus de la Inquisición era muy político, estábamos también tirando un poquito de las orejas a Evo, porque eso se producía en una zona en el Chapare donde era una zona muy pro Evo y había falta de medios, falta de policía, falta de fiscalía, falta que estuviera ahí la gente para que eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Estado para que no funcionara. Entonces, mi cine es muy político y es una tirada siempre de oreja, pero no solamente a los gobiernos, porque me he dado cuenta, yo terminé un documental con un disparo hacia los gobiernos, hacia la falta de legislación, hacia la laxitud de las leyes, ¿no? Pero también es una llamada a la ciudadanía, es decir, cuando la ciudadanía se mueve, el mundo se mueve. Entonces, yo creo que también somos responsables de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. No vamos nunca a olvidar que la trata, la prostitución, porque evidentemente yo nunca separo estos dos fenómenos y es importante decirlo, si leemos cómo define el protocolo de Palermo la trata con fines de explotación sexual, la captación, el traslado, etcétera, y lo que es prostitución, pues evidentemente son dos fenómenos diferentes, pero la realidad, en la realidad, van de la mano. El mercado prostitucional necesita de la trata. ¿De dónde salen las mujeres? En España, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son mujeres migrantes, mujeres que han venido buscando una oportunidad, mujeres que en muchos casos llegan sin papeles, con hijos pequeños, etcétera, entonces muchas de ellas captadas por esa vulnerabilidad y el mercado prostitucional se beneficia de eso y luego está clarísimo que la trata con fines de explotación sexual no tendría razón de ser sin la prostitución. Habría trata laboral o matrimonios hervides, pero no trata con fines de explotación sexual. Por tanto, esos dos fenómenos, como digo, van de la mano y no se pueden separar nunca. Hay otro aspecto que tú abordas, digamos, en toda tu trayectoria de las películas es que incluso se ve mucho también en el caso de 24 horas con esa forma narrativa que asumiste allí de ir explicando el negocio como un entrenamiento para vendedores y ese mecanismo que va como desmontando lo que es el negocio, pero entraste en otro documental muy importante tuyo que también además en tu faceta de escritora produciste el libro de Proxeneta y del libro de Proxeneta hacen el documental sobre el Proxeneta que es también un dueño de negocio, era un dueño de un burdel importante según entiendo y él es entrevistado por ti y desglosando a través de él cómo se maneja el negocio desde este punto desde este otro actor del negocio que es el dueño del asunto. Es esto que te contaba al principio de utilizar el cine como herramienta de transformación social y poner la mirada en los diferentes actores y actrices que intervienen en este fenómeno en mi país ya por fin sí delictivo desde el 2010. Entonces, en ese primer documental el foco estaba puesto en las víctimas, en ese corto que tú y yo hemos hablado que está rodado desde los pies en el demandante, en el consumidor, en el prostituyente, en Chicas nuevas 24 horas en el negocio, en el negocio tan lucrativo que es la trata con esa forma como tú has dicho que justo cuando íbamos a rodar Chicas nuevas 24 horas la co-guionista de este documental que es Alicia Luna que es una mujer que tiene un Goya que es, bueno, es increíble, es una mujer increíble, una guionista increíble, pensamos que era maravilloso hacer esto porque en esa época había muchos anuncios de ¿quieres ganar más dinero? Todo el rollo del branding de tu empresa, de cómo publicitarla, cómo ganar más dinero, como tal y pensamos que en realidad la trata es eso, que es que efectivamente la trata no es otra cosa que un negocio, un negocio donde la materia prima son los seres humanos, las mujeres y las niñas en este caso. Entonces, era un poco eso, ¿cómo puedes hacer tu negocio? ¿Cómo aumentas las ganancias? ¿Cómo? Y entonces, era salvaje una amiga cuando lo estaba montando y me dice, hombre, te ha pasado un poco, ¿no? Es muy salvaje, pero en realidad esto es lo que es para los proxenetas, las mujeres, ese negocio, ¿no? Como si compras zapatos o como si compras carne y tienes una carnicería. Y luego, por último, el proxeneta, bueno, por penúltimo porque lo último es biografía que pone, como hemos dicho, el foco en las mujeres asesinadas, incluso testigos protegidas en prostitución. El proxeneta, probablemente es mi documental de trata favorito. En serio, por muchas razones, pero entre otras porque me ha parecido importantísimo poner el foco en el victimario, en los malos, en los malos, porque a los malos no se les respeta, pero dan mucho miedo, se les teme y nunca se les señala. Entonces, siempre se señala a las mujeres y las re-victimizamos una y otra vez. Ya todo el mundo habla de trata y todo el mundo cuenta la misma historia porque si las cogen, si ellas quieren, si no quieren, las cuestionamos a veces. A veces la gente ni siquiera sabe utilizar bien el lenguaje. Hablamos de prostitutas cuando son mujeres prostituidas. Hablamos a veces hasta de trata de blancas en mi país a estas alturas cuando las víctimas son blancas, amarillas, negras, incluso hombres. Me parecía importantísimo poner a los amos y dueños de la prostitución y la trata, señalar al victimario y sobre todo saber cómo funciona ese negocio por detrás. Es decir, cómo se blanquea el dinero, cómo se manda el dinero a los países de origen para que vengan las mujeres. Todo el entramado que hace que sigan trabajando con esa impunidad. Entonces, lo conté en el libro y fue el propio Explosioneta, el propio músico quien me dijo tú no eres cineasta, ¿por qué no haces el documental? Y fue él quien me animó. Y entonces, este documental que todavía, bueno, el año que viene lo tendréis, es que este año todavía no lo emitió la televisión generalista que lo compró, por eso nos limita un poco qué podemos hacer con esta película cuando hay televisiones y hay derechos audiovisuales de por medio. Tiene un look audiovisual que me gusta mucho porque por primera vez además hemos podido entrar a burdeles haciendo redadas y ver la realidad y mostrar en ficción esa realidad donde las mujeres dentro de esos sitios no llevan esposas ni cadenas ni llevan moratones en la cara porque a veces cuando hablamos de trata yo también en Chicas Nuevas puse un código de barras pero cuando tú entras a uno de estos sitios las mujeres no tienen códigos de barra ni están esposadas ni tienen cadenas todo eso está aquí el trabajo ya lo han hecho los proxenetas las coacciones y las amenazas son reales bueno es más yo lo he contado en Biografía del Cadáver tan reales como que asesinan a las mujeres cuando les denuncian entonces me parece que su voz es importantísimo y ha sido muy valiente porque finalmente en esa película él ha roto todos los códigos de la delincuencia yo no soy una directora de cine una activista pero él es un delincuente y ha roto un ex delincuente él ha roto todos los códigos que tenía con sus antiguos socios y la verdad es que ha sido muy 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 valiente y yo gracias al músico también he conocido todo lo que hay detrás y ahora bueno pues también conozco muchísimo más todo este todo este tinglado económico que solo favorece pues a esos mafiosos dueños de vidas ajenas y fíjate una cosa que me parece interesante aunque no hemos tenido la posibilidad de ver el coxenieta acá todavía el año que viene lo vamos a ver que entiendo que la historia de él juega un poco digamos como que el amor y él paga en cárcel y sale de la cárcel pero también es porque se ha enamorado y eso lo hace cambiar un poco su posición bueno eso fíjate luego yo me arrepentí yo puse una cartela al final de la película de se enamoró de una víctima de trata una mujer colombiana una de las 1500 mujeres entre ellas muchas menores que captó en su país de origen y trajo al nuestro y lo pongo así en una cartela y luego me di cuenta que me había equivocado porque yo trabajo mucho en los colegios con las niñas de romper los mitos del amor romántico no de esto de las niñas de bueno es malo o fuma drogas o no sé cuántos pero como me quiere va a cambiar y yo siempre digo no va a cambiar es malo cambia tú de novio no va a cambiar es malo y es malo entonces suena un poco al mito del amor romántico y en realidad él no cambia porque se enamora de esta mujer cuando se enamora de esta mujer la humaniza por primera vez ve a una mujer a un ser humano hasta ese momento para él las mujeres eran máquinas expendedoras de dinero y cuando miraba a esta mujer veía a un ser humano entonces miró a todas las que tenía a su alrededor y vio por primera vez a seres humanos y eso ya le dolió entonces ya empezó a preguntarles por sus hijos a preguntarles por su vida luego una víctima de trata le denunció entró a la cárcel la cárcel bueno pues tiene muchas horas para pensar y en la cárcel le visitaba un inspector de la policía para que le ayudara a desarticular redes él le ayudó por eso también tuvo bueno pues una reducción de condena y todo esto que mucha gente dice bueno pero luego él hace muchos años que ya salió hace muchos años que también le costó mucho tener una vida más o menos normal porque somos bueno pues también todos muy caínitas y entonces él ya ha pagado ya ha estado en la cárcel él mismo dice que no ha estado los años que debiera pero ya está y yo llevo muchos años colaborando con él porque de repente bueno pues colaboramos juntos en temas de trata y es de gran ayuda de gran ayuda él tiene una vida prácticamente normal prácticamente normal pensando que lógicamente él vive con cierto miedo y con cierta precaución porque lo que ha hecho ha sido insisto algo que no se había hecho nunca la voz del músico en el proxeneta es única sin édita nunca se había escuchado y nunca se había hablado de proxenetismo a partir de este trabajo pues ya escuchamos en más ocasiones hablar de proxenetismo una cosa que en tu otra faceta de escritora me llama la atención el último artículo que publicaste en el país donde hablas acerca de una diosa de los postíbulos que de alguna manera sirve de coacción para las mujeres pero también es como a quien ellas le piden protección entonces ahí hay una figura que para nosotros también es interesante porque en Venezuela pues existen algunas figuras así aquí hay una cosa que se llama la corte malandra donde los malandros sobre todo los sicarios van y le piden protección al momento de ir a matar a alguien cosas así entonces me llamó la atención mucho esto y te pregunto un poco de esa diosa pero ¿tienes pensado hacer algo sobre eso en términos de algún documental? Hablaba de la pomba gira que es una diosa es una diosa que viene desde África de África llegó bueno pues con esos millones de esclavos que partían de la isla Corea de Senegal cientos de esclavos que llegaban ahí a Brasil y de todo aquello sale esa figura que es la pomba gira y entonces es una figura que se venera en los prostíbulos sobre todo en los prostíbulos donde hay mujeres de origen brasileño los proxenetas lo utilizan para infundir terror a las mujeres un poco con todo el tema de la santería y todo eso pero al mismo tiempo curiosamente son las propias mujeres las que les piden ayuda no eso fue una cosa puntual porque se desarticuló una red una red justo se había desarticulado una red que estaba explotando a las mujeres y coaccionándolas con el tema de la santería de la magia negra a través de la santería de la magia negra tenían las mujeres coaccionadas que yo también había hablado de esto pero con respecto a las mujeres nigerianas al vudú que es algo muy parecido entonces fue una cosa puntual por ejemplo este domingo escribo un artículo en el país un artículo mío también hablando de las camp girls de esta modalidad de la pornografía en vivo de los chat en vivo que por ejemplo Colombia las mujeres colombianas están siendo y hay mujeres venezolanas hay mujeres venezolanas explotadas en los chat de sexo en vivo como camp girls como modelos wake up fíjate como se blanquea esta prostitución y este fin de semana justo hablo el domingo hablo de esto en el país y eso tiene que ver con tu más reciente libro el de porno explotación tiene que ver con esta situación que estás contando oye te lo sabes todo es una maravilla lo tuyo maravilla sí sí claro por no explotación es una larga investigación en la calle en campo porque yo hago esta mañana venían justo aquí a la puerta del estudio de casa de televisión española hacerme una entrevista para una serie que están haciendo sobre mujeres feministas españolas y ellos querían hacerlo en un interior y yo me he negado yo he dicho no no yo lo quiero hacer con una silla de despacho pero en la calle porque realmente yo hago mucho trabajo de campo en la calle y yo creo que se hacen demasiadas cosas desde los despachos desde la confortabilidad de los despachos demasiadas estadísticas yo creo que hay que salir a la calle y escuchar a la gente y escuchar los testimonios reales entonces porno explotación es una investigación que he llevado a cabo con un inspector de la policía con Pablo J. Connelly que lo conozco hace muchos años también vinculado a la trata él trabaja en los cuerpos de la policía especializados en trata y hemos hecho una investigación muy larga durante muchos años para componer un mosaico de lo que llamamos prostitución 2.0 de lo que hay detrás de la pornografía que es más de lo mismo es decir nos hemos encontrado proxenetas 2.0 pero finalmente son los mismos perros con collares tecnológicos y en esta nueva forma de explotar a las mujeres entonces está clarísimo que a partir de ahora es muy importante migrar a esas fronteras digitales que es donde vamos a tener que rescatar a las mujeres de esta forma no tan nueva pero sí tan desconocida de explotación que es a través de eso de la prostitución 2.0 oye la verdad es que esta es una conversación que ha sido sumamente interesante oír ese activismo ese compromiso militante que tú tienes con estos temas de defensa digamos de los derechos de estas mujeres que como lo mencionabas pues son más bien victimizadas y son digamos temas que no se quieren tocar y no se abordan de ninguna manera y tú te vas arriesgado realmente a dedicar buena parte de tu vida a ese tema ojalá podamos nosotros acá así como en este caso pudimos ver Chicas Nuevas 24 horas poder ver el Proxeneta y tus próximas películas que me imagino que estás preparando y que podamos volver a compartir contigo sobre este tema ya varias de las personas que estuvieron en el cineforo que hicimos el pasado lunes sobre la película oye muy contentos de haber tenido la oportunidad de abordar estos temas lo que tú dices de repente es un tema que no se toca pero gracias a tus películas se ha digamos destapado y se ha puesto en una temática que por ejemplo en Venezuela esto último que estás señalando no solo por la misma situación que estamos viviendo de la pandemia sino por la situación digamos económica y social y política que tenemos en el país ha generado además la diáspora esa salida de muchísimos venezolanos más de 4 millones de venezolanos están fuera del país y ha generado muchas víctimas hay muchas mujeres venezolanas que están siendo asesinadas en distintas partes hay muchas que han sido esclavizadas hace poco inclusive se rescataron unas en las zonas de Trinidad que se fugan de Venezuela muchas personas a través del mar digamos porque es lo que queda más cerca y en Trinidad pues ahí también ha habido ese tipo de conflictos los expulsan tienen y las mujeres pues son mucho víctimas de esta explotación de la situación tan difícil que están viviendo muchas venezolanas entonces realmente para nosotros el tema es importante es un tema que queremos seguir abordando y ojalá podamos contar con otras de tus películas pues seguro de alguna manera miradas diversas busca eso pues toda esa variedad de abordajes sobre los temas de derechos humanos oye muchísimas gracias Mabel nos ha dado una excelente conversación que espero que sea muy útil para todas estas mujeres que incluso varias de ellas que son militantes acá de organizaciones de mujeres pues nos han estado observando y escuchándote plenamente y bueno y mucha suerte con tus próximos proyectos muchas gracias muchas gracias os mando un abrazo inmenso muchísimo cariño y aquí estamos es decir ha sido un lujo sumar y tejer redes juntas y juntos aquí estoy para lo que queráis y sí 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 no bueno pero te doy mi palabra que el año que viene tenéis el producción no había dependido de mí a veces bueno esto que decimos de las teles pero sí me encantará seguir bueno seguir siempre con vosotros gracias gracias suerte gracias gracias chao Iván lo desconectaron no aún espérate ya va salimos entonces de youtube y y no